Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza, sí, al Señor Jesús Alabanza, sí, al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Así se alaba a Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza sí Al Señor Jesús Alabanza sí Al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Así se alaba a Dios Palmiendo las manos todos, palmiendo las manos todos, así se alaba Dios Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita Así se alaba Dios, palmiendo las manos todos, palmiendo las manos todos Música Era una escalera, la que Jaco veía, era una escalera, la que Jaco veía Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios, la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios, la que Jaco veía Gózate mi hermano, porque somos el sendero de luz Era una escalera la que Jacob veía, era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía, era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Gózate mi hermano, porque somos el sendero de luz Era una escalera la que Jacob veía, era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Era una escalera la que Caco veía Era una escalera la que Caco veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios Ángeles subían, ángeles bajaban Para ti Jehová En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos a Jehová, te alabamos a Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos a Jehová, te adoramos a Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos a Jehová, te glorificamos a Jehová En el nombre de Jesús Te amamos a Jehová, te amamos a Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová Tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová Tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová Tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová Tú eres grande Te alabamos a Jehová Por todas tus gracias Señor Te alabamos a Jehová Te alabamos a Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos a Jehová Te adoramos a Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos a Jehová Te glorificamos a Jehová En el nombre de Jesús Te amamos a Jehová Te amamos a Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el rey de reyes, señor de señores, coba, tú eres grande. Porque tú eres el rey de reyes, señor de señores, coba, tú eres grande. En el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos hoy, Jehová. Te alabamos hoy, Jehová. Te adoramos hoy, Jehová. Te adoramos hoy, Jehová. En el nombre de Jesús. Te glorificamos hoy, Jehová. Te glorificamos hoy, Jehová. En el nombre de Jesús. Te amamos hoy, Jehová. Te amamos hoy, Jehová. En el nombre de Jesús. Porque tú eres el rey de reyes, señor de señores, coba, tú eres grande. Porque tú eres el rey de reyes, señor de señores, coba, tú eres grande. Porque tú eres el rey de reyes, señor de señores, coba, tú eres grande. Porque tú eres el rey de reyes, señor de señores, coba, tú eres grande. Te alabamos hoy, Jehová. Por todas tus gracias, señor. Te alabamos hoy, Jehová. 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 Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Y seguimos con el gozo Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Pero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, 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 avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, 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 ay Yo quisiera hoy adorarte a ti Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy hoy delante de ti ¿Por qué ser? ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es vivir sin ti! ¡Pero qué difícil es vivir sin ti! ¡Sin ti! ¡Sin ti! Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Cerca de ti Cerca de ti Música Yo quisiera hoy adorarte a ti Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy hoy delante de ti ¿Por qué ser? ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es! Es vivir sin ti Pero qué difícil es vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Cerca de ti Cerca de ti Pero qué difícil es vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre 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 Y cargaré a tu nombre Te alabaré, Señor, 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 y cargaré a tu nombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios en la fe! Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre 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 Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 el nuevo amor de Dios Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 el nuevo amor de Dios No te sientes triste, ni te sientes sola Ni de solucionar, de tal dolor Como de la fiesta, el agua de Dios Y de los cantantes, ni en mi corazón Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 el nuevo amor de Dios Yo tengo, tengo, aquí en mi corazón Yo tengo, 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 el nuevo amor de Dios Así es, gloria Yo tengo, 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 aquí en mi corazón Yo tengo, 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 el nuevo amor de Dios Si has venido a este culto, alábale Porque la vida en medio de la alabanza Si has venido a este culto, alábale Alábale Porque la vida en medio de la alabanza No, 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 no Yo, no, 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 en la distancia no Acércate al altar, que ahí se encuentra Dios No, 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 en la distancia no Acércate al altar, que aquí está el Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí mi señor Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí mi señor Dígale Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios Puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios Puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la humega, es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Este avivamiento, este avivamiento ¿Quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido Yo quiero Padre querido Yo quiero Padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como la varadearon Yo quiero reverdecer Como la varadearon Yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Esas palmas que se oigan fuerte Fuerte, fuerte Esas palmas que se oigan fuerte Esas palmas que se oigan fuerte Fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre Gloria Vamos metete en el fuego, metete en el fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego Ay toca Nazareno, toca, llena Nazareno, llena Ay toca Nazareno, toca, llena Nazareno, llena Ay toca Nazareno, toca, llena Nazareno, toca Llena Nazareno, llena a su nombre Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostés Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Cuanto alaban el Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostés Derrama fuego Pentecostés Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí Se siente, se siente el poder allá ¡Oh, aleluya! Y esta fiesta se prendió, se prendió Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Se gozará Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo Gracias poder de Dios Díganle Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo Gracias poder de Dios Amén Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama quemando tu fuego con su fuego Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y bueno, bueno, en el cielo queremos Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, el cielo queremos 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 Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria En victoria y 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 en victoria Pedro y Juan subían juntos hacia el Templo de la Hermosa Pedro y Juan subían juntos hacia el templo de la hermosa El cojo una limosna pedía, más Pedro nada tenía El cojo una limosna tenía, más Pedro nada tenía Y en el nombre de Jesús el cojo se levantó Y en el nombre de Jesús el cojo se levantó Y a Dios glorificó Y a Dios glorificó Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer 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 Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Señor llena mi vaso Del Espíritu Santo Señor llena mi vaso Del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso Para la honra del Señor Que yo quiero ser un vaso Para la honra del Señor Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lleno quiero ser Señor En su viña a trabajar Lléname, lléname, lléname con su poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautizado quiero ser En su viña a trabajar Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Venceré, vencerás Venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar El que no se prepare aquí se va a quedar Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Para los creyentes que alaban al Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con el Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla no es batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Tu ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Tu ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé Que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé Que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la Patria Celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la Patria Celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó El diablo me tenía atado Pero Cristo me libertó Pero Cristo me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Aquí está el pueblo de Dios Que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios Que le alaba con poder Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios 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 Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer 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 Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Y en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová, la gloria de Jehová Cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia y llénala de poder Paseate en esta iglesia y llénala de poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad En la casa de Cornelio el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Y aquí en esta iglesia el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu, Señor Jesús Señor llena mi vaso, del Espíritu Santo Señor llena mi vaso, del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso, para la honra del Señor Contente muy alere, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida, y me dio la salvación Contente muy alere, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida, y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos, el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos, el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena, y alaba al Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena, y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios, y a sus familias Que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez De parte de su hijo, Eleazar Ramírez Fuego, juego, queremos más Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Ese fuego se está derramando, el Espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a Él, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a Él Contente muy alere, alabo a mi Dios, porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alere, alabo a mi Dios, porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez, de parte de su hijo Eleazar Ramírez Juego 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 J El Espíritu está gozando, ese polvo está derramando, el Espíritu está gozando, Dios escucha la oración, la oración, la oración. Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar. Gloria sea a Él, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar. Gloria sea a Él. Gloria sea a Él. Gloria. 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 Gracias por ver el video. 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 Sin santidad una mirada una mirada de fe una mirada de fe es la que puede salvar y es la que puede salvar sin santidad nadie con su espíritu y con su espíritu me santificare no 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 David danzaba como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba David, David, David danzaba como los corderitos de la manada David, David, David danzaba como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba Yo me alegré con los que merecían, a la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que merecían, a la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que merecían, a la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que merecían, a la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Yo tengo un barco que va por alta mar Y en este barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en este barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo Yo canto con gozo alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo Yo canto con gozo alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo Yo canto con gozo alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Y esa montaña se moverá Se moverá Y esta montaña se moverá Se moverá Se moverá Paséate Nazareno, Nazareno, paséate ¡Paséate Nazareno! ¡Nasareno! ¡Paséate! ¡A ese Cristo alabo yo! ¡Porque Él fue el que me salvó! ¡Paséate Nazareno! ¡Nasareno! Paseate, a ese Cristo alabo yo, porque Él fue el que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque Él fue el que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Da gloria a Dios, da gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Y es Cristo quien me hace cantar Y es Cristo quien me hace cantar De todos mis pecados libre soy al cielo voy Y es Cristo quien me hace cantar Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo al pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo al pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo al pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Estar encendido, encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado, a su fin se quedará El que no esté preparado, a su fin se quedará Los que guardan su palabra, de repito al cielo van Los que guardan su palabra, de repito al cielo van Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor Grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor El Espíritu se siente Cuando alabo al Señor Mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor Se ven cosas hermosas Verán ganas de brincar Verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Cuando alabo al Señor Grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor El Espíritu se siente Cuando alabo al Señor Mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor Seré cosas hermosas Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado Creado por mi Dios El amor es tan sagrado Creado por mi Dios El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor nunca traiciona El amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor, el amor Lo perdona todo El amor, el amor No guarda rencor El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor nunca se olvida El amor nunca traiciona El amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia El amor no tiene envidia El amor el amor no tiene envidia Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios ¡Oye! Mira, mira, qué hermosa la vida Mira que da el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo junto a Dios por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo junto a Dios por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo junto a Dios por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo junto a Dios por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén Aún la fiesta alegre, fiesta del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Aún la fiesta alegre, fiesta del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando al agua mi Señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y gánzale Saca tu pandero y gánzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y gánzale Saca tu pandero y gánzale Gracias Señor, mi hermano y hermana Tú que quizás, han lastimado tu corazón Tú que estás ahí postrado en esa cama Dios quiere traer la sanidad, la solución para tu problema Tan solamente créelo en esta hora, gracias Señor Cuando la aflicción te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Te pregunto si habrá medicina para el dolor Solo debes de entender Que Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Mi hermano y hermana A ti que quizás, te han lastimado Tú que quizás, has dejado de perseverar Tú que piensas que ya no hay solución Hoy mi Padre quiere sanar ese corazón lastimado Hoy mi Padre quiere sanar Hoy mi Padre quiere sanar esas heridas en tu corazón Cuando la aflicción te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Te pregunto si habrá medicina para el dolor Solo debes de entender Que Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Para sanar tu corazón Mi hermano y hermana A ti que quizás, te han lastimado Tú que quizás, has dejado de perseverar Tú que piensas que ya no hay solución Hoy mi Padre quiere sanar Hoy mi Padre quiere sanar ese corazón lastimado Hoy mi Dios quiere sanar esas heridas en tu corazón Cuando la aflicción te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Cuando nadie puede sanar tu corazón Te pregunto si habrá medicina para el dolor Solo debes de entender Solo debes de entender Que Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Para sanar tu corazón Solo Jesús Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Jesús Jesús Gracias Señor Ay, donde estás Solamente créelo Y vas a recibir el milagro Y vas a recibir el milagro Que tanto has esperado Esa palabra de ánimo Que tú has deseado en los momentos difíciles Allá está AudioJungle 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 Además meer Audio Jumbo 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.